Llegó la que más cabe en plazas en Miami, Berti Larravo. Y por supuesto presentada por nuestros buenos amigos de León Medical Center, donde Berti la cada vez que se presenta tiene un éxito absoluto. Sí, así mismo. Qué maravilla, Berti, bienvenida. Como te digo, yo estoy emocionado porque a mí me parece que esto que tú nos traes es un ahorro de dinero, pero además me imagino haciéndolo con Sofi cuando uno tiene niños en la casa. Excelente para los niños, excelente. Excelente. Es algo, mira, es algo interesantísimo porque siempre hablamos de las propiedades de los jardines, pero veamos que hay personas que viven en apartamentos, tienen un balconcito o tienen una terraza y en vez de sembrar o colocar una planta ornamental, pueden decorar su terraza con todo este tipo de plantas, de vegetales o de plantas aromáticas. Guau. Lo primero que tú dices es que hay que seleccionar dónde vamos a ponerla. O sea, ¿cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta, Berti? Correcto. Las características son las siguientes. Los vegetales saben que tienen que crecer a pleno sol. Entonces, ¿qué hacemos? Eso yo no lo sabía. Bueno, a pleno sol. Entonces, buscamos el área del lugar a pleno sol. Nuestras plantas aromáticas pueden estar a pleno sol, pero también que tengan un balance de un poquito de sombra. Ok, o sea, que durante el día le pega un poco de sol, un poco de sombra. Un poco de sombra. ¿Qué es lo más importante de esto? Bueno, lo más importante de esto es que nosotros podemos proteger nuestro medio ambiente rehusando lo que tenemos. Con las tres R de la protección del medio ambiente. ¿Cuáles son las tres R? Las tres R son reduzca, recicle y reuse. Reduzca, recicle y reuse. Entonces, ¿cómo se aplican las tres R a lo que es elegir el recipiente? Sí, perfectamente. Ustedes compran refresco, ustedes compran la leche, como es lógico, las cajas de huevo. Óyeme, tú has traído pura cosa reciclada. Efectivamente. Una botella cortada. Una botella cortada. Mira, que está el ají en una botella cortada. Esto es una belleza, Berti. Qué bueno, chica. Le abren hoyitos por debajo y lo siembran. Qué maravilla. Ahora, vamos a hablar de las épocas, Bertila, porque yo lo que tengo entendido es que no todos los vegetales se dan durante todo el año, sino que más o menos hay que saber cuándo se da, por ejemplo, el ají, por decirte algo. Correcto. El ají, la semilla se siembra germinar entre agosto a marzo. Pero cuando yo estudié, les voy a transmitir algo. Los profesores me dijeron, Bertila, nunca tomes ni el primer mes ni el último. Quédate en el centro. En el centro. Entonces, fíjate, ají de agosto a marzo, tienes la lechuga de septiembre, enero. Correcto. Tomate de agosto a marzo, igual que el ají. Remolacha, marzo a junio. Zanahoria, octubre a febrero. Y rábano, octubre a marzo. Y siempre pensando que esto es una buena idea hacerlo más o menos en el medio de la época que tú estás señalando. Efectivamente. Berti, tú sabes que nos trajiste unas cuantas fotos también. Sí, cómo no. De diferentes recomendaciones y ejemplos que tú muestras de tu propio huerto, básicamente. Así es. Y queremos ver algunas de las fotos porque a mí lo que más me interesa de esto es el espacio tan chiquito que requiere. Mira, mira, ahí están puestos en aluminio. Si tenemos un huerto de aluminio, fíjense en las divisiones de madera para que no se unan. Ok. Eso lo podemos hacer en una terraza o en un balcón. El tamaño depende de lo que tengamos. Podemos hacer un cajón. Ahora, esto tú le dices aluminio. ¿Por qué es lo que tiene aquí de aluminio? Por el costado está el aluminio. Ok, ok. En el centro están las divisiones de madera. Están divididos por madera. Ah, ya entendí la cosa. Y muéstrame acá qué tenemos. Mira aquí, aquí tenemos cestas colgadas del balcón con diferentes. Arriba tenemos fresas, tenemos lechugas. Atrás, mira, tenemos tomates. Qué maravilla. Me encanta eso. O sea, ¿y qué es lo que llaman huerto? Vertical. ¿Qué es lo que llaman un vertical? Vertical es esto. Con esta botella. Ok, con la misma botella que trajiste. Con esta botella que vemos aquí, en vez de ser así horizontal, la colocamos verticalmente una encima de la otra en una pared. Óyeme, qué maravilla. Y entonces, las cajitas de madera son también una buena idea, por lo que estoy viendo acá. Ahí estás viendo la caja de madera, que eso se puede construir. Es más, los pales de madera, donde viene el mulch, las virutas de madera, ustedes lo pueden utilizar. Vertila, en unos segundos para cerrar. Las trampas. ¿Por qué estas dos cosas son trampas? Bueno, esto es trampas porque cuando colocamos el papel de aluminio en el suelo o aquí en la maceta, el reflejo con el sol repele mucho a la mosca blanca. ¿Y esta amarilla? ¿En qué consiste esta trampita amarilla? Esta trampa amarilla consiste en echarle vaselina, colocarla en el huerto, para que ese color atrae a los insectos y cuando llegue se pegan. Óyeme, pero esa trampa hay que usarla para un montón de cosas que hay tantos mosquitos en el sur de la Florida. Y el ajo. Y el ajo. Que ahuyenta también. Qué maravilla. Está machacado. El teléfono de Vertila Ramos está en pantalla. Llámala con todas tus preguntas. No hay mujer que sepa más de este tema que nuestra querida Vertila presentaba con nuestros amigos de León Medical Center. Un beso, Vertila. Gracias por todo lo que hace siempre por nosotros y por nuestra comunidad. Muchachas, ¿a sembrar o no vamos a sembrar?